Con el permiso de la Presidencia, compañeras, compañeros diputados, reconozco a los integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos el interés y su participación para la aprobación por unanimidad del dictamen que hoy se somete ante esta soberanía. Muchas gracias. Los pueblos indígenas han luchado históricamente por el reconocimiento de sus tradiciones, identidad y cultura, existiendo asignaturas pendientes por parte del Estado mexicano. Los pueblos originarios, como parte de su patrimonio cultural, fomentan el desarrollo regional para fortalecer las economías locales y mejorar sus condiciones de vida. Acorde con nuestro marco constitucional, es importante consolidar acciones que atiendan la problemática histórica de las culturas indígenas de nuestro país, en un afán de contribuir no sólo al impulso de su economía, sino sobre todo a la preservación del conocimiento y prácticas ancestrales que orgullosamente nos distinguen como nación plurietnica y pluricultural. Esta reforma tiene como objetivo fomentar el intercambio de experiencias y proyectos exitosos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que contribuyan a mejorar sus ingresos económicos, crear empleos e incorporar el uso de tecnologías para incrementar su capacidad productiva de manera sustentable. La reforma al artículo 4, fracción 27 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tiene como propósito, entre otros, otorgarle facultades al Instituto para hacer realidad programas de gobierno que fortalezcan la interacción entre indígenas y el resto de la población mexicana. Ante todo, se busca cumplir con las aspiraciones de nuestros pueblos originarios que les permita acceder a oportunidades de desarrollo y mayor impulso a su cultura y a la economía regional del país. Para esta representación popular es de vital justicia reconocer e impulsar los logros y conocimientos de quienes han contribuido con sus tradiciones en la consolidación de la identidad nacional. Nuestro compromiso con las comunidades indígenas y afromexicanas es proteger, defender y reconocer a plenitud sus derechos a través de políticas públicas y reformas al marco normativo que genere mayor inclusión en materia política, social, cultural y económica de todos los pueblos originarios. Por las razones antes expuestas, solicito atente y respetuosamente a las compañeras y compañeros diputados su voto a favor del presente dictamen, lo que sin duda se traducirá en más y mejores oportunidades para un sector trascendental en el desarrollo de México y con quienes se tiene una deuda aún pendiente. Muchas gracias. Es cuanto.